hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno yo soy salud para los que no me conozcáis y si es nuevo en el canal y nada y si entráis y os gusta el contenido pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os pueda avisar de todos los vídeos que voy subiendo bueno pues siempre se me olvida enseñaros la compra cuando la hago durante la semana o mensual de vez en cuando de vez en cuando si de vez en cuando la hago o bien semanal o bien mensual no siempre la hago semana a veces también la hago mensual y voy comprando por lo que me va faltando pero siempre se me olvida enseñar un lado entonces digo bueno voy a guardar las cosas voy echándolas ahí y lo que se me olvida pues me lo va dejando mi hijo me va dejando mi pareja y tal bueno ahora en murcia como ya hace tanta calor voy a enseñar esto o es de muy mal las cosas que voy a enseñar es de muy bien de vez en cuando cuando las compramos por ejemplo los fines de semana o algo así los helados estos nos encantan estos helados estas tarrinas nos gustan mucho esta me parece que son del supermercado día no te lo hago cierto pero me parece que son del día porque la compra mi pareja cuando va a comprar también estas natillas de chocolate que llevan un bizcocho dentro también las compramos muy de vez en cuando pues a lo mejor por eso he tardado tanto en hacer así cosas porque digo voy a enseñaros también porque no todo es súper bien de verduras de pollo de pavo o sea que también nos permitimos de vez en cuando alguna alguna cosilla bueno esto es que compré una cafetera de estas americanas de estas que son así que que le mete el café y va saliendo hacia arriba el agua y nada porque me gustan esas mucho y esta me la compré no sé que me costó 16 con 48 y la verdad que me encanta este no la enseñe ya digo porque se me olvidó luego también me compré unas cosas de estas para llevarlas que me costaron unos que fueron 50 y tantos euros que también están muy bien esta tarta que ayer estuvimos tuve en mi casa vinieron unas amigas y entonces para tomar café pues es una tarta así con un bizcocho y nada y está también buenísima nos gusta mucho esto es la las velas de chay del mercadona que ya os enseñan varios vídeos que también me gustan mucho y las compro y las compro luego estos yogur que son de hacendado los de 0% que no llevan grasa y ni azúcares añadidos entonces lleva varios sabores de manzanas frutos silvestres piña y fresa y mango y a mí me encanta y compramos de estos siempre y luego por ejemplo cuando no tengo así mucho tiempo para porque me tengo que ir a algún sitio de hacerte comer pues muchas veces traemos por ejemplo esta marca no sé si la veis pollo y almendras con arroz está buenísimo esto es de de consul me parece que es que lo compramos en consul sí fuente de proteínas sin colorantes sin conservantes bueno pero siempre comida pero algunas veces pues no tengo tiempo y tengo que hacerlo esto es un ambientado que me compré también para la habitación que también va muy bien va cambiando de la luz va cambiando de colores y lleva un mando también es muy este queso que nos encanta me parece que es de supermercado el día es que eso es que eso es del pastor santium reducido en sal es que se ha roto por aquí pero bueno lo guardo este también lo utilizamos mucho este queso está buenísimo nos encanta luego como no ahora que hace tanta calor el magnum es lo que compramos ya digo los fines de semana aquí voy a enseñar más bien cosas de de no de todo de porque vamos porque también comemos tonterías de estas como todo el mundo luego el chorizo de pavo extra es el que más nos gusta y este no me acuerdo dónde lo compré no sé si fue en el supermercado día creo que fue en el día pues están buenísimos están muy buenos luego también cuando ya digo cuando no tenemos así esto también lo compré en el día que son unos canelones y una lasaña boloñesa estas cosas tardaré mucho en hacerlas porque la verdad es que gastamos poco la ensalada de las cuatro estaciones esta sí que la gastamos bastante ya ves si me acuerdo de haceros los billos cuando compro este es el de consul el el jamón cocido extra fina loncha bajo en grasa fuente de proteína sin gluten sin lactosa este es el que gastamos que también está muy bueno luego también nos gusta el café este de cereales de la marcadilla que también nos lo hacemos y para desayunar cuando no lo compro en el herbolario lo compro en el día porque me gusta mucho cocina de cielo de este me parece que también es del supermercado día sí día luego me encanta la nata que me gusta mucho a mí es la la de consul esta para cocinar me gusta mucho para hacer la pasta sí que es más líquida que la de mercadona pero me gusta luego esto si no lo has probado compraron lo que lo venden en los supermercados días porque está riquísimo este lado riquísimo estos son unos palitos de pan que los venden en la dehesa en una en una charcutería jamonería que es de aquí de muspia y son como si fuera una mini barritas de pan que es para la ensaladilla y todo eso para tomarse aperitivo pero está riquísima no sé si la tendrán íntegra porque no la vi pero pero está riquísimo masa madre y aceite de oliva virgen extra la de las cuatro estaciones gastamos mucho luego él este es una salsa picante que le gusta a mi hijo a mí no me gusta que no me acuerdo en qué supermercado la compré no sé si fue en el día o fue en el en el albi es que no me acuerdo no me acuerdo otra de cuatro estaciones esta sí la gastamos mucho la verdad este es un paquete de que la verdad que me que me sorprendió porque no es caro y es un paquete de servilletas que lleva o sea dos paquetes y y va súper bien va súper bien y la son súper suaves y y que no son de estas que se rompen o así no me acuerdo si la compré en el día paquete familiar plus me costó barato no me acuerdo lo que fue pero fue barato la verdad si la ve por el día llevados así dibujados si me acuerdo os lo diré pero seguramente que no me acuerdo las lentejas estas por ejemplo me gustan comprarlas la barca octubiana que no me gusta comprarlas de bote que yo vamos a ver que yo la que lo gasta de bote lo veo muy bien porque yo también gasto cosas como he enseñado la lasaña y todo eso para cuando no tengo tiempo de de cocinar el endulzorante este es de consumo porque la verdad esto sí que lo comemos los fines de semana pero lo que durante la semana no probamos nada de azúcar entonces le echamos de esto al café y a todo bueno a todo lo que nos nos tomamos por las mañanas en el desayuno luego este esta crema de queso con tocino de cielo es de la marca Reina que también está muy bueno solo lleva dos también está muy bueno luego esto que me lo regalaron que es de Aldi y la verdad que está súper bueno lo ponen aquí la marca Aldi está súper bueno me regalaron dos a uno de chocolate puro y otro con de con leche no sé lo que le pasa al móvil que de vez en cuando se va la leche provee las lentejas cambié de lentejas de estas para probar a ver cómo me salían estas estas me parece que las compré en el día o o no sé dónde fue pero me siguen gustando las las turianas me siguen gustando que no son malas que no que están bien pero me gustan más las las turianas el arroz este que lo probé también el redondo que este también me parece que lo compré en el día creo que fue en el día o en el mefadona no me acuerdo que también me gusta mucho la verdad que no este es del líder este es del líder también está muy bien y me gusta mucho bueno pues esto también lo compré mi hijo así algún fin de semana para desayunar solo hay una bolsa no hay nada porque es de muy tarde en tarde os he enseñado más bien todas las golosinas que tomamos luego estos son los pisantes que más me gustan los pisos los hago con jamón alacrima tortilla para los gasto muchísimo estos pisantes y luego estos cereales son los que toma mi hijo de la marca Día que le gustan mucho y luego también toma estos también que no sé dónde se los ha comprado estos porque la verdad que no se han probado fuente de vitamina fuente de hierro la verdad que no sé dónde se los ha comprado en consum lo pone aquí en consum que come los cereales ya digo que no solo los fines de semana bueno ya sé que no ha sido cosas así no ha sido así cosas de comida y eso pero procuraré por lo menos si se me olvida poner la compra procuraré por lo menos guardar los packs o sea los paquetes para para decir pues lo que voy gastando yo y lo que no voy gastando porque es cocino como se me olvida pues no lo puedo decir pero he tirado un montón de paquetes que me gusta a mí comprar también de cosas sanas que comemos durante la semana pero claro yo también digo que como tenemos vuelta pues normalmente comemos también de lo que de lo que nos sale ahora hemos plantado un montón de cosas como berenjenas tomates pimientos de tu zanahoria rábano entonces que ya os lo quiero enseñar en un vídeo que ya están empezando a salir son tan pequeñitos pero quiero empezar quiero enseñaroslo también que ahora sí que está muy bonito y quiero hacer un vídeo para que lo veáis porque también cuesta trabajo que nosotros no lo fumigamos nada nada más que todos los días damos una vuelta para ver si si podemos si tienen un chillo o alguna cosa para poder quitársela y no tener que echar nada porque ya comemos demasiadas cosas que que llevan mucho mucho pesticidas bueno un momentico que os quiero enseñar otra cosa a ver en otros vídeos he enseñado que yo gasto una crema de cacahuete que muchas veces por ejemplo me parto fresas manzanas plátanos entonces con una cuchara le echo un poquito por encima esta crema que me la compro en el herbolario que es 24% de proteína 0% azúcar y es totalmente natural crema a base de cacahuete y durado sin azúcar ni sal añadido apto para vegetariano libre de gluten conservación bueno mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco bueno pero es que esto a lo mejor me dura yo que sé te he enseñado tarros pequeñicos pero es que pensé digo si es que no nos conviene comprar tarros pequeños porque a lo mejor para merendar nos hacemos un cuenco de fruta y le echamos un poquico de esto y entonces pues pues sí pues lo compramos y a lo mejor nos debo un mes o por ahí y la verdad que está buenísimo bueno pues sin nada más que deciros solamente daros las gracias por estar ahí cada vez son dos meses no sé qué le pasa al teléfono no sé qué le pasa que se va la luz pues nada pues eso daros las gracias cada vez somos más y yo estoy muy contenta y también aunque hoy estoy así un poquillo no sé cómo majilla de mora pero bueno pero esto se me pasa bien seguida ya tiras para adelante y nada y espero que os gusten mis vídeos si queréis que lo haga de otra manera otra cosa ya digo me hagáis preguntas lo que queréis saber a ver que yo estoy abierta también a que vosotros me digáis cosas para que yo pueda hacer en el canal que que seáis más que uno como dicen ¿no? ven más más cuatro ojos que dos ¿no? pues bueno eso digo yo que entre todos podemos hacer que el canal funcione de la forma que a vosotros os guste más venga pues nada un beso muy grande y muchísimas gracias por estar ahí un beso adiós un beso